Hola, ¿cómo están jóvenes señoritas? Bienvenidos al curso de filosofía y hoy vamos a repasar el tema de nociología. ¿En qué consiste la nociología? Sí, esta rama del conocimiento filosófico, así es. La filosofía es un árbol que tiene varias disciplinas, varias ramas. Está la ética, la estética, la lógica, la epistemología y también está la nociología, así es. Así que, ¿qué es la nociología? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su fin? Bueno, pues se conoce como nociología a la parte de la filosofía que estudia el conocimiento humano en general, en cuanto a su origen, su alcance y su naturaleza. Entonces, ¿qué estudia la nociología? Estudia el conocimiento humano en general. Todo el conocimiento que hoy día conoces, sabes, todo eso estudia la nociología. ¿Está bien? Así que no te olvides. Nociología, ¿qué estudia? El conocimiento humano en general. Ahora, viene su terminología, o sea, su etimología. La palabra nociología viene del griego gnosis, que significa conocimiento o facultad de conocer, y logos que expresa doctrina, teoría, razonamiento o discurso. Entonces, la nociología es la teoría del conocimiento. ¿Ah, está claro? Muy bien. ¿Qué estudia la nociología? El conocimiento humano en general. Así es. Eso es la nociología. Ahora, ¿cuáles son sus características de la nociología? Vayamos a conocer sus principales características. En principio, el conocimiento, dice, tiene que ser objetivo. Es decir, debe ser referencia al objeto tal como es, sin alterarlo ni deformarlo. Ejemplo, la laguna de Japurín queda en el distrito de Guayay. Eso es objetivo, porque no altera ni deforma el conocimiento. Dice las cosas tal como son. Cuando alguien es objetivo en el conocimiento, significa que dice las cosas tal como son. Ejemplo, la laguna de Japurín queda en Guayay. Y definitivamente es así. La laguna de Japurín está en el distrito de Guayay, en el bosque de piedras, ¿no? Allí de Guayay. Entonces, ¿cuándo es objetivo un conocimiento? Cuando es real. Cuando no deforma ni altera, es real, tal como se da. Vayamos a otra característica. Dice, el conocimiento es universal. ¿Por qué? Porque es válido para todos los hombres, oponiéndose al conocimiento individual. Ejemplo, la ley de la gravedad. Entonces, dice, el conocimiento tiene que ser universal, porque tiene que valer en todo lugar. Ejemplo, el color verde. ¿El color verde será amarillo en Brasil? No. Es universal. Claro, es universal, porque todos lo conocen así. Por eso, el conocimiento tiene que ser universal. Tiene que ser válido para todos los hombres. Los hombres, referentes a varón y a mujer, ¿ya? El conocimiento tiene que ser verificable cuando se puede fundamentar, dice, comprobar de manera racional o empírica. Ejemplo, los vertebrados. Entonces, todo conocimiento tiene que ser verificado de manera racional o también experimental. No, la nociología no acepta, no acepta, este, ideas que no son demostradas de manera racional o experimental. No acepta. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama pseudociencia, pseudo conocimientos, ¿no? Así es. ¿Qué más? El conocimiento es racional. ¿Por qué? Porque es un conocimiento superior, constituido por conceptos, juicios y raciocinios, y no simplemente por sensaciones e imágenes. ¿Ven? El conocimiento tiene que ser racional. La razón tiene que predominar sobre otros elementos sensacionalistas que siempre hay. Así que tú no puedes, digamos, aceptar un conocimiento que no es razonable. Por lo tanto, sería irracional. Y eso no es válido. El conocimiento es sistemático. ¿Por qué? Porque está ordenado y posee consistencia. Claro. Por ejemplo, este, todo conocimiento está bien ordenado. Hay ciencias formales y hay ciencias factuales, ¿no? Y cada ciencia pertenece a uno de esos dos grandes campos del conocimiento humano. Entonces, todo conocimiento está ordenado. No está en desorden. No. Todo está bien sistematizado. El conocimiento es necesario. ¿Por qué? Porque se fundamenta en principios lógicos. Se conceptúa como un conocimiento que tiene que ser de una manera y no de otra. Por ejemplo, la identidad de Euler, ¿no? Tiene que ser así. No hay de otra manera cómo llegar a este resultado. ¿Está claro? Por eso el conocimiento es necesario. El conocimiento es trascendente porque es un conocimiento importante, notable y tiene un sentido histórico. Ejemplo, un arabombo, el invisible, ¿no? Todo conocimiento tiene que ser trascendente porque va a durar más allá de su tiempo. Todo lo que hoy día conocemos, jóvenes señoritas, es producto de un largo proceso histórico y que ha quedado allí y que seguirá todavía allí. ¿Por qué? Porque es trascendente. Sea en cualquier ámbito de la ciencia, sea la ciencia de la comunicación, del lenguaje, la matemática, la historia, la medicina, la química, la biología, la antropología, la arqueología, la sociología, en fin. Todo conocimiento tiene que ser trascendente, tiene que servir para la humanidad. Y el conocimiento también es general porque es una concepción del mundo, ¿no? Y que trata los principios primeros y generales de la existencia, ¿no? Por eso el conocimiento tiene que ser general. ¿Por qué? Porque tiene que entenderlo todo el mundo, pues. Porque ¿qué pasa si no lo entienden? Entonces no es general, pues. Porque no podría ser conocimiento algo inentendible. Inentendible. Ahora, ¿tanto para qué? ¿Para qué nos sirve conocer las características de la nociología, del conocimiento? ¿Por qué tiene que ser objetivo, universal, verificable, racional, trascendente, sistemático, necesario, ¿no? ¿Por qué? Para emitir juicios. Pero no un juicio legal solamente, sino para distinguir entre el bien y el mal. Entre lo verdadero y lo falso. Una opinión. Dar una opinión. Dar un dictamen o un parecer. Cuando tú emites una opinión. Cuando tú das un dictamen. Cuando tú haces una resolución en tu vida. O cuando tú identificas si algo es verdadero o es falso. ¿A quién tienes como principal ciencia que te va a ayudar? A la nociología, pues. Claro. A la nociología. Por eso la nociología te sirve para saber qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. La nociología te sirve ¿para qué? Para conocer quién te engaña y quién no te engaña. Claro. Por eso es objetiva. Exige que las cosas sean como son. Que valgan en todo lugar. Que sean verificadas. Que sean racionales. Que sean ordenadas. Que sean necesarias. Y por lo tanto que sean trascendentes. Para eso te sirve la nociología. Ahora. La nociología también tiene pues clases ¿no? El conocimiento tiene diversas clases. Vayamos a ver cuáles son las clases de conocimiento. Tenemos. El conocimiento sensible. ¿Cómo se adquiere el conocimiento sensible? Se adquiere por los sentidos y la conciencia de nosotros mismos ¿no? ¿Cómo sabes que eso es caliente? ¿Por qué? Porque lo tocas. ¿Sí? Ahora que por eso ¿qué pasa si no lo toco y ya sé que es caliente? A es porque lo abstraes. Lo piensas. Porque sabes por experiencia de otro que eso quema. Por ejemplo. Pero el conocimiento sensible es una forma de adquirir conocimientos. Oímos. Gustamos. Olemos. Vemos. ¿No? Olfateamos. Tocamos. Otro. El conocimiento racional. Este dice. Se adquiere mediante la razón o el entendimiento. Es un conocimiento indirecto. Es un conocimiento que deduce e infiere. Claro. A ver. Si yo te digo ladra y tiene cuatro patas. ¿A qué animal me refiero? Al toque. Has dicho. Ah. Es un perro. ¿Ve? ¿Por qué has deducido que es un perro? Porque ladra y tiene cuatro patas. Eso es conocimiento racional. Por deducción. Por inferencia ¿no? Entiendes que es así. ¿Qué más? Tenemos el conocimiento intuitivo. Significa contacto directo con el objeto. El conocimiento intuitivo es la reacción que uno experimenta frente a un objeto. Es la opinión que uno emite frente a una persona o un objeto. ¿Sí? Siempre han escuchado ¿no? Mi intuición no me falla. Dicen. Es la reacción. Que no es racional ni tampoco experimental. Pero es lo que tú inmediatamente llegas a decir. Frente a una experiencia. Frente a una situación que te pueda suceder. El conocimiento intuitivo. Y vaya que muchas decisiones de las personas no se basan. Eso es increíble ¿no? No se basan en el conocimiento racional. O sea en la razón. Ni tampoco se basan en la experiencia. O sea en el acto sensible ¿no? No. Si no se basan en el conocimiento intuitivo. La mayor parte de la gente. Por eso llega a tomar decisiones equivocadas. Porque no se basan en un conocimiento racional ni experimental. Por lo tanto las decisiones que toma son intuitivas. Son de reacción. Y mayormente todo conocimiento intuitivo. Digamos. Viene con resultados catastróficos. El conocimiento a priori. Como su nombre mismo dice. A priori. Es aquel que para establecer su validez. No requiere de la experiencia sensible. Le basta el uso de la razón para establecer su verdad. ¿No? El conocimiento a priori. Dice. No requiere experimentar. Basta ver. Y saber su validez. Basta ver. Por ejemplo. ¿Qué cosa ven acá todos ustedes? Miren. Acá hay un actores. Actriz ¿no? Todo un escenario. Y acá hay un espectador. A ver. ¿Qué están viendo acá? A una obra de teatro. Ahí está. Ya está. Ya. Es una obra de teatro. Al toque. ¿Sí o no? Inferiste. ¿Sí? Ese conocimiento en la cual tú ves y al toque deduces. Se llama a priori. Conocimiento a priori. ¿Está claro? Muy bien. Pero no es el único. Hay conocimiento a posteriori. El conocimiento a posteriori. Dice. Es aquel que requiere la experiencia sensible para establecer su validez. Ajá. Acá sí requieres experimentar para saber. Y eso se llama conocimiento a posteriori. Que no te olvides que la priori es para antes. Basta ver todo, analizarlo y deducir qué cosa. En cambio, en el conocimiento a posteriori, se requiere saber, se requiere experimentar. Por ejemplo, ¿cómo sabrá un jugo de maca puro? Tú no puedes decir, bueno, debe ser así, así. No, no, no. Tienes que experimentarlo. Entonces, hay muchas cosas en la vida que tienes que experimentar para saber. ¿Sí? Y hay muchas cosas en la vida que no necesitas experimentar porque ya viste, en otros casos, para saber. ¿Está claro? Bien. Niveles del conocimiento. Bueno, el conocimiento tiene niveles. O sea, todos vamos de un nivel básico a un nivel avanzado. De un nivel básico a un nivel avanzado. Vayamos a ver el primer nivel. El primer nivel del conocimiento, el básico, el que todos pasamos, es el nivel empírico. O sea, la experiencia. Es un conocimiento espontáneo, ¿no? De origen afectivo y conceptual. No relaciona con las cosas y el mundo. Por experiencia, todos hemos pasado por el nivel empírico. Incluso algunos siguen todavía en el nivel empírico del conocimiento. Luego del nivel empírico viene el nivel científico. Aquí ya construyes racionalmente el objeto. Buscas la explicación del por qué. Haces ciencia. Haces ciencia. ¿Por qué? Porque empiezas a investigar el origen objetivo real de las cosas. Entonces, es un nivel científico. El nivel empírico es, bueno, pues, la experiencia te dice. Pero mayormente lo empírico no es un conocimiento perfecto. No. Requiere de un conocimiento científico para demostrar la validez de muchas cosas. Y luego viene el conocimiento, el nivel filosófico. Acá ya dice, problematizas el conocimiento humano que tiende a descubrir sus poderes y sus límites. Tres niveles. Ahora. Todos podemos alcanzar el nivel filosófico profesor. O sea, todos podemos ya problematizar ciertos asuntos claves de la existencia humana. Por supuesto. Sí. Pero tú, recién estás saliendo de esto. Recién. Incluso algunos ni van a salir porque ni la entienden. Y recién vas a entrar al nivel científico. Algunos sí ya están. Algunos de ustedes ya están en el nivel científico porque consideran algunas actividades ya de manera científica lo hacen. Ya de manera racional lo hacen. Y vaya pues, ya cuando estés en la... Termines cuarto, quinto, ¿no? Estás entrando al nivel científico. A la universidad o al instituto ya entras con nivel científico, ¿no? No puedes tú estar con el nivel empírico, ¿no? Que sí es necesario, por supuesto, ¿no? Pero tienes que mezclar ya el asunto científico. Y cuando ya hagas tu maestría, hagas tu doctorado, allí entras a un nivel filosófico ya. De problematización del conocimiento. Ahora, todo esto, todo esto, todo tanto, ¿para qué? ¿Para qué? Ah, para encontrar la verdad, pues. Claro. Todo eso es para encontrar la verdad. El término verdad se usa informalmente para significar la coincidencia entre la afirmación y los hechos. ¿Qué es la verdad? La afirmación entre lo que uno dice y los hechos. ¿Ven? Esa es la verdad. Por eso la verdad es objetiva. El conocimiento tiene que ser objetivo. ¿Sí? Ahora, cada uno tiene su criterio de verdad, ¿no? Porque no es suficiente que un juicio sea verdadero. Es necesario, además, tener la certeza de verdad. Porque puede ser verdadero desde la razón y no concordar con el objeto. ¿Ven? Por ejemplo, esta fotografía es de las calles de Cerro de Pasco. Pero, mira la fotografía. ¿De qué época crees que sea? ¿De 1960? ¿1930? ¿1880? Entonces, tú para que llegues a ese, acercarte a la fecha de cuál sea esta fotografía, pertenezca al tiempo de esta fotografía, entonces utilizas un criterio de verdad. Que desde la razón puede ser verdadero. Puedes argumentar, mira, la gente acá utiliza ya ponchos, hay faldas, este, hay una carretera, acá hay una torre, allá, eso no, eso no pudo haber existido en 1880. ¿Ve? Ya tú vas, desde la razón ya tú puedes analizar y dices, yo creo que es de 1930 puede ser. Porque, bueno, pues se supone que esta pista es para carros. Para 1930 ya había carros en Cerro de Pasco, autos. Pero antes de 1930, antes de 1900 había solamente, o sea, los caminos se hacían para los burros, para las mulas, ¿no? Que llevaban los minerales. Pero acá ya no hay, pues ya no hay mulas ya. Entonces, no hay en el camino, ¿ves? Ni uno. Ah, entonces esto es 1930 aproximadamente. No podría ser 1950 porque, para 1950 algunas de estas calles ya no habían. Porque ya el tajo abierto había comenzado la producción de tajo abierto. Destruyó muchas calles. ¿Ve? El criterio de verdad que tú utilizas, utilizando la razón, no siempre puede concordar con el objeto. Porque al final, cuando ves ya la fotografía entera, puedes darte cuenta que no, no, que no es así. Por eso que, jóvenes, señoritas, la verdad es tan relativa, ¿no? Y que la ciencia de la nociología nos ayuda a acercarnos a la verdad. A tenerla cerca. A veces totalmente. Y a veces todavía rasguñamos la verdad. Por eso aquí hay problemas, pues. Hay problemas. El conocimiento tiene ciertos problemas. Un principal problema es el dogmatismo. El dogmatismo plantea que si es posible, dice, afirma que el sujeto puede captar las cualidades del objeto sin alterarlo. Para eso existía un representante de Descartes. Una persona puede conocer un objeto tal como es. Los dogmáticos creen en algo y ya se cierran en eso. O sea, ya no dan posibilidades a otras ideas. Ese es el problema de los dogmáticos. Aceptan un conocimiento y nunca más cambian de parecer. Con eso, con eso mueren, dice. Con esa ley se muere. ¿No? Con su pensamiento, ahí. No cambian. Esos son los dogmáticos. Otros son los escépticos. Estos dicen, no es posible el conocimiento. No niega actos del conocimiento. No solamente, sino que rechaza los juicios productos de este acto. Los escépticos son aquellos que niegan toda posibilidad del conocimiento. No aceptan el conocimiento. Los escépticos radicales peor ya. Ellos no aceptan nada. Ni pensamiento racional, ni conocimiento sensorial. ¿No? Para ellos no existen juicios válidos porque todo cambia de ese. El escéptico radical no cree ni en él mismo, ni en ella misma. ¿Te das una idea? Que hay gente así, por supuesto. Escépticos radicales. También tenemos a los escépticos religiosos, o llamados agnósticos. Declaran inaccesible el entendimiento humano, toda noción de Dios. Un agnóstico es aquel que rechaza la existencia de un ser divino. Eso es un agnóstico. ¿Está bien? Ok. Ese es otro problema, ¿no? Los relativistas plantean que sí es posible un tipo de conocimiento, pero en razón al grupo social o cultural. Y niegan un conocimiento universal, ¿no? Para los relativistas dicen los conocimientos se van cambiando. Y de acuerdo a la zona donde vives, a la cultura donde estás, van cambiando. No todos los conocimientos son universales, dicen los relativistas. Y los criticistas, ¿quiénes son? Plantean que el conocimiento es posible, pero dentro de ciertas condiciones. Tienen que haber ciertas condiciones para que exista un conocimiento, si no, no es posible. Y los racionalistas, ¿no? Esos son los que se encierran que sólo la razón, ¿no? Es la única fuente de conocimiento. Negando a la experiencia. Y vaya que a tu edad ya tú sabes, ¿no? De que el conocimiento se logra mediante la razón y mediante la experiencia. El conocimiento tiene su esencia. ¿Cuál es? A los idealistas. Defienden que el conocimiento es la proyección del sujeto. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando tú te idealizas y dices, no, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Entonces, eres un idealista, voy a mejorar el mundo, voy a transformar el mundo, voy a conquistar el mundo. Ese es un idealismo, ¿no? Idealismo, porque te haces una proyección, ¿ya? La otra esencia es el realismo. Defiende que el conocimiento es la copia o realidad del objeto. Que la realidad te cambia. Que el objeto te cambia. Esa es la realidad. Tú no vas a cambiar nada. La naturaleza te va a cambiar a ti. Las personas te van a cambiar a ti. Tu mundo, tu cultura, te cambia a ti. En cambio, los idealistas, ¿qué dicen? No, yo cambio al mundo. Yo transformo al mundo. En cambio, los realistas dicen, no, la realidad te va a cambiar. Dime tú, estudiante, ¿cuál eres? ¿Realista o idealista? ¿Cuál? ¿Realista o idealista? Depende de ti, ¿no? Depende de ti. Hay un tercer elemento, el fenomenalismo. Y se defiende que el conocimiento es la construcción del objeto en el pensamiento del sujeto. O sea, hay cosas que suceden en la vida que son inexplicables. Que no se pueden, se aceptan, pues. Se dan. Listo. Es un fenómeno, pues, no puedes hacer nada. Te puede pasar, sí. ¿No? Y son fenómenos. Entonces, la fenomenología estudia esas cosas que no tienen explicación. Que la religión, que la religión los llama milagros, ¿no? Y que la ciencia los llama fenómenos. En todo ámbito, hay fenómenos naturales, hay fenómenos sociales, hay fenómenos, en fin, de diferente orden. Esa es la esencia del conocimiento. Bien. Bueno, ahí está el búho, que es el símbolo de la filosofía, ¿ya? Y otro día les cuento el porqué. Vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Para repasar el tema. La nociología estudia, ¿qué cosa estudia? El conocimiento religioso, mitológico, científico, general, todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tipo de conocimiento estudia la nociología? El conocimiento en general, no te olvides, todos los aceptan, es una característica del conocimiento, excepto, a ver, objetivo, universal, subjetivo, racional, sistemático. ¿Cuál de estas no es característica del conocimiento? Subjetivo, lo subjetivo no es característica. Cuando Oscar se quema las manos al meterlas al agua hirviente, ¿qué tipo de conocimiento está adquiriendo? Al agua hirviente, chao, chao, que emociona. Sensible, racional, a posteriori, a priori, todas las anteriores. A ver, ¿qué tipo de conocimiento? A posteriori. ¿Por qué? Porque está, pues, metió su agua, pues, metió su mano al agua hirviente. O sea, ha buscado experimentar. Y el a posteriori es experimentar. Ángela, al dar una posible respuesta o solución a un problema, está formulando allá. ¿Cómo se llama cuando tú formulas una posible solución a un problema? Hipótesis, tesis, teoría, problemática, experimentación. A eso se llama, jóvenes señoritas, hipótesis. ¿Están bien? La hipótesis es un intento de solución a un problema. A diferencia de la filosofía, la ciencia no podría ser comunicable, totalizadora, racional, universal, experimental. ¿Te acuerdas que cuando estudiamos la filosofía, una de sus características era de que era... ¿Qué cosa era la filosofía? Universal, innovadora, ¿cierto? Pero la ciencia no puede ser, ¿qué cosa? A diferencia de la filosofía, no puede ser totalizadora. ¿Por qué? Porque la filosofía estudia todo, se mete en todo. En cambio, la ciencia no, la ciencia es específica, es particularidad. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Defiende que existe la realidad independientemente del sujeto. Ajá. ¿Cómo se llama eso? Naturalismo, materialismo, subjetivismo, realismo, ninguna de las entidades. Bueno, eso se llama realismo. Defiende, ¿qué cosa? Que existe la realidad independientemente del sujeto. Que el sujeto no cambia la realidad, sino la realidad lo cambia a él. Es una tesis discutible hasta hoy, pero que tarde o temprano tú también vas a tomar una posición, ¿no? Dime tú, haciendo ya más, dime tú. ¿Qué es lo que hay ahí? O sea, ¿qué es lo que vale? ¿La realidad o el idealismo? ¿Quién transforma a quién? ¿No? ¿La realidad te transforma o tú transformas a la realidad? La respuesta está en ti. Bueno, resuelve, bueno, al reto de la semana, ¿no? Resuelve las preguntas del módulo. Está ahí las preguntas y la envías a la plataforma lo que está allí. ¿Sí? Bueno, cuídate mucho. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!